Debo hacerlo todo Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo Con amor, quizás la noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos cansado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Me olvidé, me olvidé, noche tras noche Me olvidé, noche tras noche Y me olvidé, noche tras noche Porque después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no vuelvo a ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida, por lo que quieras tú vas a ver Más pocos que yo te brindaré Mira a mi soledad, mira a mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver a amar Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!